Hola, buen día. Este es el resumen de la clase y hoy el día de hoy trabajamos el tema de Halloween. También mencionamos igual que el Halloween se celebra en Estados Unidos y aquí en México no es muy común que nosotros lo celebremos, ya que nosotros estamos acostumbrados a celebrar el Hanal Pishan, que es el día 2 de noviembre. Pero sin embargo hay personas que continúan con la tradición que se celebra en Estados Unidos y realizan sus fiestas como realizamos hoy de disfrazarnos, como estoy el día de hoy. Así como de monstruos, de calabazas, de cualquier disfraz que a ustedes les guste, esto es el Halloween, de esta manera se celebra el Halloween. Al igual que el otro salón, nosotros realizamos esta actividad del monstruo creándolo con palitos de abatelengua, los pintamos, los unimos y nosotros creamos nuestro propio monstruo. De esta manera nosotros terminamos nuestro tema de Halloween. Hola, este es el resumen de la clase de hoy. La clase de hoy fue un poquito diferente, ya que unimos los dos grupos, primero y segundo de preescolar y trabajamos lo que es la celebración del Halloween. Yo les conté que es una tradición que, aunque se celebra mucho en Estados Unidos, no proviene de ahí, sino proviene de un país que se llama Irlanda y de otro que se llama Inglaterra. Y entonces, las personas se disfrazaban para que los fantasmas que llegaban el 31 de octubre no se los llevara. Entonces, por eso es que las personas se disfrazan en Halloween. En la clase hicimos una varita mágica, a Magic Wand. Vimos el vocabulario de los disfraces que sus compañeros tenían. Muchos de ustedes se disfrazaron. Y cantamos, practicamos las canciones que se les envió en el grupo. Después, escuchamos un cuento de una brujita y un búho, su amigo, el cual lo convertía de colores que al búho no le gustaba. Lo convirtió de color green, de color orange. Al final, pues estos dos amigos se van a una fiesta. Y luego, pues continuamos la clase junto con la maestra Karina y la maestra Bere, que también nos trajeron muchas actividades divertidas. Y eso fue lo que trabajamos hoy durante la clase. Fue muy dinámico, muy práctico. Nos dedicamos a bailar, a cantar y a modelar nuestros disfraces. Y eso fue todo. La tarea de casa es pintar este dibujo de acuerdo al patrón. Vamos a seguir el patrón. Todos los dibujos que estén marcados con The Number One, voy a usar mi color red para pintar. Aquellos que tengan color to, voy a usar mi color orange. Y así con los demás números y los demás colores. Y eso es todo. Para tarea de la casa vamos a utilizar nuestro libro de matemáticas en la página 78 y la página 79. En la página 78 tenemos que remarcar sobre la línea del número 11 y del número 12. Contar cuántas hojitas nos está pidiendo la cantidad que está en el árbol y colorearlo. En la página 79 vamos a remarcar sobre la línea de acuerdo al color que está en la parte de arriba. Luego vamos a colorearlo del color que cada forma tiene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!